No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa si has pecado, vuélvetelo ruego porque estoy desesperado Bueno, entra ahora mismo a telemundopr.com, vote por su favorito Usted decide, quien va a la próxima ronda por 10 mil dólares Y aquí yo voy para Encuentre Rojo, tengo una familia que vino para acá a jugar con nosotros, voy a conocerla, Iris, buenas noches al micrófono, ¿cómo está? Buenas noches, bien usted Bien, ¿usted viene de qué pueblo, Iris? De Gurabo De Gurabo, Puerto Rico Y entonces tengo aquí a mi amigo José, José, le voy a poner por aquí el micrófono para poderle escuchar, ¿cómo está mi amigo? Bien, gracias, adiós Súpeme por aquí a José, por favor José, usted viene entonces de Gurabo con su esposa Sí, eso es así Muy bien, ya lleva muchos años de casado con Iris Sí, gracias, sí, gracias a Dios encontré una señora bien buena A su esposa, a su querida Iris Sí, lo bueno de uno casarse es que uno dice en las buenas y en las malas Y gracias al señor, pues caí en esta situación y nunca me he abandonado Usted perdió la vista durante, usted veía y perdió la vista durante, pasó un tiempo y la diabetes le afectó Me afectó la vista Ok, ahora mismo es 100% ciego En sombras En sombras, no veo nada, dependo de ella para todo Ok Iris, ¿cómo ha sido este cambio que ha sido obviamente totalmente diferente a cuando José veía? ¿Cómo ha sido este cambio? Pues no ha sido fácil, pero con la ayuda de Dios pues se puede todo Pues solamente en mi casa se lleve de cuatro horas de trabajo que trabajo yo como ama de llaves Y pues tengo que bregar con él también, venir del trabajo a bregar con él y los caseros de la casa Pero nada, con la ayuda de Dios hacia adelante se puede ¿Y ella es su nena? Ella es mi nena, la más pequeña Ella estuvo ahorita jugando con nosotros Yanis, coge el micrófono ahí Yanis, ella vino Yanis, tú me dijiste ahorita que tu papá vino a jugar porque a él le gusta Puerto Rico gana, cuéntame Sí, su verdad, su placer era venir a conocer a Finicuazo y competir contra él Y él decía que él lo iba a derrotar porque él quería venir para acá a participar José, usted viene a derrotar a Finicuazo Vine a eso y a conocerte a ti Un placer para mí, mi amigo Quería decirle que esto es un programa que esto debe de seguir Gente como tú, Dios los bendice todos los días a ti Gracias Y a Adolfo es que él se llama, ¿verdad? Adolfo es que Dios los bendiga Ustedes ayudan a todo el mundo y eso Dios lo ve José, yo tengo una preocupación y la voy a decir aquí No, es que me dijeron que esto le ha afectado mucho, le ha dado mucha depresión Y ha pensado algunas veces en muchas cosas negativas Y yo necesito que usted me haga una promesa Pero me haga la promesa a mí y se la haga a usted y la haga a papá Dios Cuando vengan esos pensamientos negativos Usted piense que su familia necesita de usted Lo quiere en vivo ¿Ok? Yo necesito que usted me prometa a mí Y le prometa a su familia aquí Que usted cuando vengan esos pensamientos negativos Va a pensar en usted porque lo necesitamos bien Lo necesitamos vivo porque su esposa lo ama Su hija lo ama Y mire tan bonito que lo trajeron aquí Para que disfrutara con nosotros Prométamelo por favor Eso va a ser así Usted lo están ayudando ¿Algún doctor lo está ayudando alguien? ¿Lo está viendo? Sí ¿Alguna... Un psicólogo, un psiquiatra lo está viendo también Para ayudarlo con esto de la depresión, de la ansiedad? Llené, pero yo tengo un pilar Yo tengo cuatro pilares tan y tan grandes Que son los que me levanto todos los días pensando en ellos Y yo tengo cuatro nietos que son la luz de mi... Aunque yo no veo ellos son la luz de mis ojos Mire José, yo voy a costear el psicólogo Completamente gratis para usted Vamos a buscar la manera El psicólogo le va a ayudar Con esto de la pandemia No entiendo que para que sea más fácil para usted Lo vamos a hacer por vía de FaceTime O por Zoom Lo vamos a cargar con Iris Para que hable con la psicóloga Y la pueda ayudar con todas estas situaciones ¿Está bien? Pero lo más importante, José Necesito que me prometa aquí Que cuando vengan esos pensamientos negativos Usted no le va a hacer caso Prométamelo por favor Eso va a ser así Prométaselo a su esposa que está al lado de usted Dígaselo Iris Prometo que... Yo lo prometo Ya sabe Quiero que esté bien Y necesitamos de usted Y lo necesitamos vivo ¿Ok? Sí Vamos a trabajar con lo de la psicóloga Yo tengo aquí el juego De encuentres rojos Yo no voy a jugar con usted Yo le voy a dar los 200 dólares Y lo vamos a invitar Para que venga también Otro próximo día Con el finicuazo Además yo me voy a encargar De la parte médica Para que una psicóloga La atienda Por vía Zoom O por vía Skype Le dé varias terapias Para que trabaje con usted Con esta situación Que le está pasando Le deseo lo mejor del mundo Gracias Porque Dios te bendiga Amén Bendiciones para ti Iris Bendiciones para usted Bendiciones para tu nena Gracias Y vamos para adelante ¿Ok? Gracias Ok Nosotros Estamos ready Gracias José Yo voy a seguir el programa Y ya mismo Nos vamos a estar comunicando Nos vamos por ese carro Cero millas Estamos listos Gracias José Tremendo momento Espectacular Pero sí Vamos ahora por El carro cero millas Que tiene la oportunidad En este momento De llevárselo Vamos a ver si El día de hoy Contestan Las preguntas De Café Oro De Puerto Rico Oye Ya mismo se va el carro Alguien va a tener Su primer carro Antes de Navidad Gracias a Café Oro De Puerto Rico Una empresa familiar Dedicada al cultivo Procesamiento Distribución Exportación Y venta de café La calidad del café Tostado en grano Y tostado molido Siempre ha sido el objetivo Para lograr llevarle al consumidor Un café de alta calidad Café Oro Producido en las montañas De nuestra tierra Para Puerto Rico Y el mundo El café que brilla Desde la altura Café Oro De Puerto Rico Ven y participa Envía carro Al 787-420-9020 Yo tengo aquí ya Las participantes Tengo a mamá A Sonia Y a Sonia Sonia ¿Cómo estás? Buenas noches Buenas noches Ale Muy bien Sonia ¿Estás bien? Buenas noches Ya te dijeron Si pasaste la clase o no De grooming Todavía Todavía Ya te verán Lo va a pasar Bueno chicas A lo que vinimos Buena suerte Jueguen en su casa Nos vamos por el carro De Café Oro Primera pregunta ¿De qué país Fue dictador Fulgencio Batista? A Venezuela De Cuba B La B Cuba Y eso es Correcto Próxima ¿A qué país Fue enviado Elpis Presley Durante su servicio Militar A Vietnam B Alemania B B Y eso es Correcto Próxima ¿Quién escribió Los cuentos De la selva? A Horacio Quiroga B Jorge Luis Borges B B Y eso es Incorrecto Fue ahora Horacio Quiroga Próxima ¿De qué país Le obsequió A Estados Unidos La estatua De la libertad A Italia B Francia B B Francia Correcto Próxima ¿Quién compuso La letra Del tango Cambalache A Enrique Santos Di Cépolo Di Cépolo B Sebastián Piana A A Y eso es Correcto Chicas Nos vemos el miércoles Sigan estudiando Ese carro ¿Ustedes? Muy bien Yo vi una pausa Vengo ya hasta el Puerto Rico Gana que estamos en vivo Viene Vamos arriba No te quite Continuamos Y entra a telemundopr.com Y vota por tu favorito